Un saludo que le quieran mandar a la banda Un saludo a mi club que no pudo venir esta vez Un saludo a la mamá de Mariano Y a toda la banda Los MC, los DJ, B-Boys y grafiteros Dioses del Hip Hop que lo han moldeado con esmero El último te pinta sus ideas en las paredes Con mensajes jeroglíticos, códigos sorprendentes No cualquiera los entiende, son complejos y creativos Tienes que observarlos con un ojo apreciativo No son la propaganda que te venden en los medios No son los dibujitos que te pintan los gobiernos Son el arte del futuro pintados en el desvelo A base de aerosoles a escondidas de los cerdos El B-Boy es aquel que con su danza comunica Su pasión por el Hip Hop y con su cuerpo te lo explica No dejas de sorprenderte con sus nudos increíbles Ganando la batalla con su pose inconfundible Brazos cruzados y piernas separadas Estilo de movimiento que con nada se compara Porque no es coreografiado ni mamadas de perreo Un cartón al piso y el asfalto como lienzo Siguiendo hacia adelante nos topamos al DJ El Dios Tornamesiste que controla los vinilos Creador de los mixtape y los cracheos en los platillos Sin él no, no sería igual el beat Se dice que él nació desde mucho antes que el MC Su arte no es sencillo y es difícil explicarlo Porque no es mezclar el pop, es hacer magia con las manos Por último nos vamos con el cuarto de los vientos El MC que con su lírica expresa conocimientos La tarima es su santuario, es como su templo Ahí es donde te grita hasta quedarse sin aliento En su alma están los versos, la tinta corre en sus venas Sangrando cuando escribe, es libre de culpa o pena Hay muchos que dicen que son porque lo piensan Pero no es solo hablar, sino que hacerlo con destreza Eso fue lo que encontraron en aquellos documentos Su historia, escrita hace mucho tiempo Esos son los elementos que componen al hip hop El DJ, el MC, el grafitero y el b-boy Pues así es banda, vamos a tener un programón Tenemos unos invitados Estábamos nada más y nada menos Yo soy una güerra Hoy te pongo mi flow Tengo aquí lo que a ti te faltó Tengo más de lo necesario Por eso es que llame tu atención Donde quiera voy Lléname un vida tan despacio Tan despacio que cuando llegue Claro, no sentirás el putazo Votarse en que llegue un del color Deje de lado el amor de la cordura cotidiana Seduje a la locura Él le invite a mi cama Sin sexto con mis hermanas Soledad y silencio entre las flamas Heladas de lógicas que detesto Así es banda, como ven Tenemos aquí la otra parte de lenguas callejeras Para todos ustedes Lo prometido es deuda This is Hip Hop Homies Nos vamos a reventar algo bien chingón La banda, la neta Van a estar aquí con nosotros compartiendo Pues para que los conozcan más Para que sepan qué pedo También van a estar aquí dándole Para que conozcan su música Ya se la saben Todo esto lo van a poder topar Solamente suscribiéndose a lo que hace el canal Visitando la página de Facebook Ya se la saben Aquí van a aparecer los links Para que ustedes topen ese pedo No la banda Nos vamos corriendo Y empezamos contigo carnalito Pues antes que nada Bienvenidos Muchísimas gracias Por venir La verdad estamos Muy agradecidos La neta Bienvenidos chingón Que pudieron venir Pues algo más formal Sus nombres por favor Me llamo Estefany Y todos me conocen como la güerra Ok Yo soy Jonathan Aquí en el barrio Pues me conocen como Alibotas Y en que allí es un barrio Pero pues aquí se dio botas Y entonces la base de Alibotas Este... Platícanos un poquito de sus inicios ¿Cómo fue que empezaron? Primero juntos Y después nos van a ser sacados ¿No? ¿Cómo fue que se dio este proyecto? De estar juntos Bueno pues El proyecto de Lando a las carreteras Yo teníamos un anterior Bueno un club En el que estamos ahorita Pero de ahí Varios MCs nos desvindamos Que es el Piner El Lipo La güera y yo Y ahorita ya Este... Pues este... Estamos nada más tres En el grupo Que es el Lipo La güera y yo Y este... Pues igual O sea nada más Nos gustó nuestro Nuestra idea musical Lo que traíamos El contenido en letras Varias cosas Y ahí se... Se nos ocurrió hacer este proyecto Está chingón Pues sí Más bien que desde que empezamos Y desde abajo Empezamos como lenguas callejeras Y está chido Porque cada quien trae Un estilo bien diferente ¿No? Empezamos cuatro Y los cuatro Éramos así bien diferentes Y nos hemos sido así Y ahorita Nada más Este Lipo Y nosotros dos Pero pues igual está chido ¿No? Les preguntan De acá ¿A ti por ejemplo WeRap ¿Qué te late? No sé ¿Te late darle al gangsta? ¿Te late darle al chipmunk? Bueno ¿Rap consciente Perdón? ¿Qué es lo que te está? Pues no sé Yo creo que igual Un consciente Y eso ha sido un poco así Relax No están quedándole así No están quedándole así A mí me late Sí se le puede cosechar Un poco de todo Pero en sí me late mucho La competitividad No Lo de las letras O sea No sé Como que te da Tres 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 Y eso nos golpea el base ¿No? Ahorita están saliendo Un chingo de parteros Que un solo tono Toda la rola Y todas sus ruedas Son iguales Y es eso No está más chido Como tú dices ¿No? Meterle de todo un poco Y yo creo que es Bueno Bueno Yo también tengo una pregunta Bien obligada Para todos ustedes ¿Cómo empezaron en este pedo De la cultura del chipmunk? ¿Qué? ¿Se acercaron por el rap? ¿Se acercaron por el reiki? ¿Por el DJ? ¿Pintaban? ¿Qué pedo? Pues yo por el rap Cuando iban a hacer Tres Como en los Trece años Me empezó a gustar Pues ya fue cuando Los conocía todos ellos Que empezaban A cantar Y así ¿No? Me animaron ellos Que los deciden De la sección Igual ¿No? Pues yo Igual Por el rap Se podría decir Que naturalmente De la cultura Tip top Igual Los amigos De antaño Ya sabes Que Te rolandas Pues Rolas Se te agradan Y de todas Las empiezas a buscar Y ya conforme Te vas metiendo En el medio Pues Vas Este O las ir Utilizando tu oído ¿No? Porque No entra uno Conociendo Sobre todo ¿No? Uno se va Establando Sobre todo Y si está Haciendo Hasta la fecha Pues Igual Todo alimentando Pues como ven De este lado Tenemos pura banda Real Pura banda Que si está Representando Lo que es El real hip hop Ya saben Aquí no hay censura Para nada Y pues Acuérdense Que si quieren Estar aquí Nada más Es que ustedes Digan ¿Tienen algún disco en puerta? ¿Vienen algún material? ¿Tienen algunos feeds? ¿Qué pedo con esas madres? Pues Pues si Yo quiero sacar algo Pero pues Poco a poco ¿No? Como vaya saliendo Y feeds igual Con mis canales Quiero sacar Igual Aún Igual Igual Tenemos algo planeado Para la misión Desde hace tiempo Y igual Espero que ya Sabe También Va a estar chido ¿Y ese proyecto ¿Cómo se llama? Que contiene Es un disco Es un disco doble Es un mixtape Es un mixtape Estamos planeando Una mixtape De lo que son Todos los integrantes De Onyxplan También estábamos Planeando hacer un disco Sobre lenguas callejeras Pero todavía No lo hagamos muy bien Así todavía No tenemos Muchos temas Segundos Este Es la primera vez Que nosotros Aquí en el programa Tenemos una mujer Entonces ¿Tú cómo ves Este movimiento Para ustedes? O sea Lo que es el hip hop ¿Te ha sido difícil Adaptarte a esto? Este Te has encontrado Con gente Esculera ¿No? Por decirlo de alguna manera ¿Cómo ha sido para ti Ese proceso? Pues no sé Yo siento que a veces La gente Me despeña Porque soy mujer ¿No? Más bien que no me toman en cuenta Más bien que no me toman en serio ¿No? Dice Cosas así no me toman en serio Con respecto al rap Pero pues ya cuando ven acá Mis canciones Acá pues sí es fácil Porque como les gusta Fala mucho Así Muchos que me dicen Ah vamos a sacar Vamos a sacar Yo creo que por lo mismo Que son mujeres Me llaman la atención Dicen Ah bueno Que chido Dentro de Dentro de todo este desmadre Que ustedes vienen representando Ustedes tienen por ejemplo Algún género Al que les guste darle Por ejemplo En este caso Cuando hacen un feed Quieren tirar una rola romántica Quieren representar Lo que es de streets ¿Cuál es el contenido Que ustedes prefieren Mostrarle a la banda O el que sienten Que es el apropiado Para difundir su desmadre Te podría decir que Bueno a mi me gusta Así hablar Lo que es real Como todo Entre Puede sacar temas De cualquier cosa De cualquier cosa Puede sacar un tema Cualquier situación Cualquier circunstancia ¿No? Pero a fin de cuentas Esa es la mentalidad Que traemos nosotros En narrarlo Desde nuestra perspectiva ¿No? O sea Desde donde crecemos Lo que hacemos Lo que vivimos Día con día Con los comios Los problemas Todo es O sea Vida callejera Vida de arraque Vida de Vida de Vida de A huevo ¿Qué es tu huevo? ¿Qué era? Pues sí Yo creo que igual Un poco de ego Acá demostrando ¿No? Lo que está De acá de aquí A dos cremas A huevo A huevo A huevo Ustedes ¿Qué piensan De lo que es El freestyle? El freestyle Bueno Freestyle a mi La verdad Si me encanta Hacer freestyle La verdad Es como Un flujo de palabras Continuas Y todo lo que estás pensando En ese momento Lo tienes que embonar Es como poner a prueba Lo que estás haciendo Tus habilidades Y en verdad Sabes hacer Es como que una manera Bueno Es lo que me gusta A mí me encanta El freestyle Y por lo regular Antes batallaba Mucho Mucho Batallaba María bandita Así me topa De las batallas Y es igual O sea El freestyle Sí Es parte De mi De mi Personalidad Como en sí Bueno Pues yo no hago Freestyle Pero está muy chido Pero está muy chido ¿No? Y hasta así Me la teo Y la gente Echar fría Muy aparte De las batallas De echar fría Así Solo está muy chido También Entonces tú Tú le das más A lo que es la escritura Sí Tú eres más Lirisista ¿No? Dentro de todo Este desmadre Te late más Programar El feed El flow Punchline Propeño Freestyle Pues banda This is Hip Hop Tenemos aquí A un invitado especial Viene echar desmadre Con nosotros Ya lo conocen WS Street Está en la casa Y everyone Nos va a regalar Un poquito de beatboxing Para que nuestro Bommie el Bottas Se aviente un buen freestyle Para todos ustedes Que nos están viendo Ya saben La buena mierda De este lado This is Hip Hop Bueno, bueno Dice algo así Mi clan fan Así lo hacemos Te lo juro A quien dices Hip Hop Te lo vengo otra vez La lendoa de Glock Lo hago Sí Estilo mengua Frecuenta Vamos simplemente Y el Bottas No aparenta No importa J Ese morro silencioso Otra vez Estas palabras Estruja cualoso Celoso Simplemente en esto Soy un coloso Lo hago desgloso Lo destrozo Soy locoso Toma Sí Es Hip Hop Sin ataduras Así es como lo hacemos Estas son las lenguas duras ¿Qué importa hermano? Maduras o no maduras Pon duras Sí Simplemente sabes bien Tengo el estilo Reventando el decibel Porque esto es cultura Otra vez te lo juramos La expresión Dejará una pisura Dentro de sus ramos Sus gremios son gramos Es el barrio Yeah Petrabo No importa Sigo otra vez Así es como lo hacemos This is Hip Hop Y en esto nos mantenemos Yeah Pues ahí estuvo banda Se acoplan Se acoplan tu ulti rap Tú nos topas No conocemos derrotas No somos una Frank Pero un diario nos dio fama Aparecer al diario En la primera plana Primer plano Yeah Son calles duro cemento Un alcohólico aliento Y un rap con sentimiento Sírveme otro whisky cargado de esperanza La mierda La delincuencia Enderecemos la balanza No quiero que mis hijos Piensen como este piensa Eso pasa cuando una colta Apunta tu cabeza Presa Tres a Uno en cada esquina Si la vida Se smifa en una línea A volar se ha dicho Brother Tú va a aparecer Sin saber como cuánto Y dónde Bripones torpes Que no entienden Normas Callejones Ondos Under de esta zona Por eso al micro Siempre lanzo bombas Tenemos los dones Para llenar los renglones No te soplo humo a mi cara Yo verán putazos Más si es alguna dama Yo verán orgasmos Órganos de la calle Somos el corazón Fluye sangre De la punta De la pluma En mi cajón Under Colors Vengo y te pongo mi flow Tengo aquí lo que a ti te faltó Tengo más de lo necesario Por eso es que llame tu atención Donde quiera voy Llena movida Tan despacio Tan despacio Que cuando llegue claro No sentirás el putazo Todo lo rebaso Avanzo más en cada paso Paso Lo que no importa Paso Yo lo hago a un lado Tienes que saber Que el rap es mi legado Solo es algo más De todo lo bueno Que me ha pasado Si hablamos de tiempo Llevo menos Pero más talento Lástima Que mis pies son tan lentos Pero es cierto Yo llego más lejos Lejos de todo criterio Pendejo Dejo varios hosticos abiertos Cierto Nadie me tomará en serio Porque no soy un puto cabrón Y aunque no sea en serio Haré que pongas atención Haré que escuches mi voz San remote Sigo sacando lo bueno Sigo en pie en este juego Mi ego sube hasta el cielo Y no hay quien lo baje de ello Y ante todo Todo esto Dime que sucedió Que la estupidez A todo el mundo Ya se le pegó Wow Yo Tengo lo que necesitas Una dosis completa De esta mierda exquisita Mira Tengo tareas precisas Mira Vengo acá Pero deprisa Mira De esto la buena noticia Es que seguiré cantando Una pista Y seguiré siendo rapera Me vista Como me vista No tengo la mejor voz Pero soy bastante lista Estoy lista Y un poco distinta Aunque a veces Malas con mi tinta Sé que pronto estaré En tu lista De reproducciones Vistas Artista En el rap especialista Alguien que me iguale Yo no creo que exista Artista Como otra lirisista Puedo cantar Rapear Rimar Incluso ser corista Me vale la gente machista Siempre he sido muy optimista Porque sé que cada que alguien Escuche mi rap Una vez más Era mi conquista Y seamos más realistas Tu novia hizo moda El rap Y ahora es basura Basura Como el rap Que no perdura Men Tengo la dicha De ser diferente A ti ¿Ves? Querías un rap Un rap Pues aquí temen De tu ti plan Mi clan Yo representen Es algo de rap En el rap En la paredes Es algo más Lo que tú no logras ver Es Es el hip hop Es This is hip hop Es Más que cultura Se convierte en nuestro ser Sí Sé que hay muchos Que solo hablan por ahí Creyendo ser ellos Los mejores De esta shit Y sé que es mentira Y Que no podrán superar Lo que yo hago Yo lo hago de verdad Yeah 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 A huevo A huevo A huevo Están en la casa Homies A huevo We're rap Porque las mujeres También juegan Para que se la prendan Pues banda Como ven Aquí también tenemos Ruedas a capela Tenemos freestyle Y pues más adelante Tenemos también Por ahí una rolita De estos homies De lenguas callejeras Aquí en la casa Yeah Yeah Vamos a seguir Con lo que es La entrevista Carnales Este No les hemos preguntado ¿Cuánto tiempo Llevan dándole a esto? ¿Cuánto es Lo que le han dedicado ¿No? Ya de lleno A esto A este proyecto Que tenemos De lenguas callejeras Ya aproximadamente Tiene unos 3 años Más o menos Que se inició Que fue cuando Nos conocimos todos Por mis plan Y pues ya aproximadamente 3 años De el proyecto Que estamos plan Muy bien ¿Verdad ¿Cuánto llevas Dándole al rap Así ya Escribiendo rolas Dándole acá En la tarima ¿Qué pedo? ¿Cuánto tiempo llevas Sí, por los 3 años Antes de este pego ¿Ya le daban? ¿Cuántos años tienen? Yo 21 20 ¿Banda joven De este lado? Rupert Kosi Se empezaste a darle A los 17 años Sí Entonces Aproximadamente Bueno, así hace como 3 años Pero ya escribía Ya se me rola Ya se la contaba A la banda A grabar Y a poner las tarimas Y todo eso Pues ya cuando Conoce las tropas De mi plan Cuando ya estaba De lleno Y ya nos podíamos mover Más a eventos Era más fácil Entonces me iba De oyente O cosas así Pero ya en el rap Y escribiendo Yo creo que son como Unos 7 años Más o menos Escribiendo Y haciendo mejor Y todo eso Pues ya de lleno Dándole 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 Como 3 años 3 años ¿Cómo fue para ustedes La primera experiencia Al pararse en una tarima Frente a tu Y fue ya? No, yo creo que Como todos La primera experiencia Muchos nervios De no saber Cómo hacer Y también de repente Como eres nuevo Pues te pegas mucho El micro Y oyes todo Más bien Como que con la práctica Ya fuiste Ya uno va Como agarrándolo bien Ya va viendo Como suena Ya se va escuchando Ya va viendo Todo eso Pero sí Al principio Pues muchos nervios Porque no No sabe ¿Cómo fue tu experiencia En primera vez en tarima? Pues... Que no se fue Pues estuvo chida Me subí así Con huevos Así al OPE Porque era OPE De acuerdo Y me salió chido Pero ya luego Me da nervios A veces sí me da nervios Pero está chido ¿Qué rappers Les laten Ustedes Que escuchan En el reproductor Que traen En su música? Pues yo Escucho de todo Desde rap Down tempo Chill out Doom Reggae Brooks De todo Escuchan Me laten Sí Y ya Pues a mí me laten Mucho el rap Este Pues sí me laten El rap español El rap mexicano El rap Más bien El rap en mi idioma Sí me gusta el rap En inglés Y muchas veces Oigo rolas El rap en inglés Me late a traducirlas A ver qué decían Pero el rap en español El rap en mi idioma Como que le agarro Más coherencia Y en el momento Sé que están clavando algo Y que suena guapo ¿Alguna influencia Que tuvieran ustedes? ¿Alguien los inspiró A empezar en esto? ¿Alguna? Al dios Es el que me inspiró Y siempre lo voy a decir Toda mi vida El mejor artista Para mí Ya Pues banda Esto fue todo El programa de hoy Ya toparon ahí Qué pedo Con los invitados Que tuvimos Ahí les vamos a subir Un materialcillo aparte También Ya se la saben Que nosotros siempre Compartimos cosas chingonas Acá de este lado Y pues esto fue todo Espero que se le hayan pasado chido Espero Más que nada Que a ustedes Se le hayan pasado chido Que haya estado chingón Y pues muchas gracias Por venir Muchas gracias hermano Muchas gracias Chingón que viniste A darle acá A representar el rap Carnales Están llamados A tenerlos aquí Algo que quieran decirle a la bandilla Ya para despedirse Pues nada más Que si van a hacer algo Si van a hacer algo Que tenga que ver Con el hip hop Siempre lo hagan real Y siempre lo hagan Como se debe de hacer Porque this is hip hop Pues cámara banda This is hip hop Y tenemos aquí Algo en vivo Para todos ustedes Lenguas Callejeras Está en la casa Homies Los dejamos con esto This is hip hop Lenguas Callejeras Mi clan fam 54930 Es la guerra And their colors Lenguas Callejeras Esto es egocentrismo Dejé de lado El amor de la cordura cotidiana Seduje a la locura Y la invité a mi cama Sin sesque con mis hermanas Soledad y silencio Entre las flamas Heladas de lógicas Que detesto Progreso no lo acepto Déjenme en mi mundo onírico El amor en estos valles Es menos reacítico Hoy todo es químico Hasta la mujer más bella La belleza exterior Hoy la venden por botella La neta No tengo baile de artista Me dan asco Hoy en día Jóvenes fashionistas Yo reviento pistas No quiero gafas Dio Me siento más tranquilo Trepado sobre un renglón Improvisación por gusto Detonar el micrófono Interacción de neuronas Mente y corazón Lo único que no gusta Es esta ambición De encontrar inspiración Entre botellas de arron Soy un loco Lo acepto Vivo de mi egocentrismo No me importa nada más Que familia y amigos Métete en mis hojas Analiza mis ojos No es que esté drogado De desvelo Están rojos Tandas ideas Quitan calma Y no dejan dormir Pero esa es la manera De sobrevivir Y sentir Dividir Toda esta esquizofrenia Y alejarme un rato Y alejarme un rato De toda esta mierda De toda esta mierda Cuando entras en mi mente Dime lo que estoy sintiendo A veces ni yo entiendo Esto que está sucediendo Esto va Para mentes enredadas En lo que parece simple Para las mentes cerradas Escucha Yo Es la lucha de este morro Pocos años solamente Pero experiencia Chorros Trastornos Y voces en la cabeza Plegarias olvidadas Por el Dios Al que le rezas Pero no hay rencores Mi vida y lo construyo A base a mis maneras Soy el dueño de mi mundo No es vendido Ni por modas Ni Armani Soy feliz tan solo Con este par de tenis No aspiro mucho Pero intento demasiado Tal vez a la larga Salga yo beneficiado El esfuerzo es tanto También respiro y paro No hay que olvidar La lucha que estoy librando Tal vez Suene esto complicado En este sentimiento He perdido y he ganado No hago rap por farolear Hago rap por disfrutar Esta sensación aquí Que nadie puede parar Este loco Yo Que se aloja en las libretas Y fines de semana Se esconde tras las botellas Licor Curo heridas Pero no curo males La única solución Fue respeto por mis calles Si no me tumbo siempre Si no hay ropa fina Me vale tres cuartos Lo demostraré en tarima El beat es triste Pero mi rima no es Es un poco de experiencia Para liberar mi estrés Un, dos, tres Y mi mente sale a flote La mente de un rapper Es posible también choque Cansada de lo mismo De mentiras y caídas Que quisiera algún día Encontrar una salida Que me lleve lo más lejos Que se pueda de esta vida Porque más pasa el tiempo Y se crece la herida Quisiera haber sido Para ti desconocida Porque los buenos momentos Siempre son los que se olvidan Quisiera encontrarme Para ya no estar perdida Más me cuesta levantarme Cada golpe me derriba Quisiera tener Ese alguien que me anima Cada paso que yo des Sea un paso a la cima Quisiera que comprendieran Cada letra que yo escriba Sentimientos que se plasman En una forma de rima Quisiera ser libre Y volar con melodías Pero sigo siendo esclava De la monotonía Quisiera tantas cosas Pero así pasan los días Nada cambia en mi vida Y el mañana ya no ansía Hoy quisiera ver Esa luz que me ilumina Porque nada es para siempre Y algún día se termina Quisiera regresar Y los errores Cambiaría El pasado ya es pasado Pero no todo es golpita Quisiera ser perfecta Pero no en esta vida No se puede Pero puedo evitar Estar podrida Y ponga lo que tenga Nunca dame por vencida La cabeza hacia arriba Mientras siga hasta domina Mientras siga hasta domina Lenguas callejeras Mientras siga hasta domina 54930 Hago rap Under color Mientras siga hasta domina This is hip hop man Mientras siga hasta domina Mi flan fam Hago algo con el helado Pues cabra banda Esto fue This is hip hop Vivo escenarios Vivo el cote Y lenguas callejeras Esta en la casa Para todos ustedes In la mother fucking house Salud 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 Salud